Es el nuevo serpentinero de los nacionales tomando el sitio de Patrick Conley, mi querido Enricón, la última llamada para Houston Playboy Vamos Pepe, Houston tenemos un problemón Tienen que hacer por lo menos cuatro carreras y les quedan tres aos de vida Daniel Hudson era el cerrador de los nacionales de Washington Que de nuevo empezó a fallar Y entonces le ganó el sitio de Little, Lapide Cabrera Le quedan dos aos de vida a los astros Dominado Springer, que es peligrosísimo, mira tuve Y todo indica que se va a mantener la tendencia El visitante coronándose la serie mundial Aquí es el último local que incorpora en casa a los Medias Rojas del 2013 Los astros obtuvieron el título hace un par de años en Dojo Stadium Que el trabajo de Mike Rizzo, el gerente general de estos nacionales de Washington No solamente tiene una buena cartera, sino que también hace muy buenas inversiones Y dejó ir a Bryce Harper Y Harper ahora se está ubicando con sus vietes de a siempre en otro lado ¡Cero bola y un strike! ¡Qué velocidad de parte de Hudson! ¡96 millas en el segundo strike! Daniel Hudson arrancó la temporada con los Azulejos de Toronto Y después pasó a los nacionales Donde adquirió un papel protagónico importante Se ganó la confianza de Dave Martínez ¡Sébidos! ¡Abanica tuve! ¡Una obtenida le queda a nosotros! ¿Y quién les gusta armar a Dios o cientos de concretas? ¿Será Rendón? ¿Será Soto? ¿Será Strasburg? Fíjate que yo creo que va a ser Strasburg Pero... Pues sí, efectivamente hay otros candidatos interesantes Pero dos victorias en esta serie de lujería Y además, de visita Creo que es algo extraordinario de Strasburg Y la de ayer, por supuesto ¡Qué circunstancias! El juego de eliminación de Strasburg Y bueno, Patrick Corbin se está llevando el crédito Con una labor espléndida de tres entradas Sin carreras, con dos hits Tres ponches y cero en los demás departamentos El millonario ¡Vean a Max Scherzer! No pudo abrir el juego ¡Cinco! Sí abrió el juego siete Pero recibió un par de carreras Una en la segunda, una en la quinta Y mantuvo a ese equipo siempre en posición Para un eventual regreso Sí, porque tuvo el peligro siempre Pero evitó el gran running, ¿no? El episodio grande de los astros ¡Con una hora y un strike! Dos y uno Disparo que se queda adentro de Hudson En el caso de Scherzer Pues no pudo ser campeón con el equipo de los Tigres de Detroit Ahora parece que será con los nacionales Una de las grandes historias de los últimos años En el béisbol de Gran de Ligas Nunca antes había ganado una serie postemporada Hasta este 2019 Cañonazo de Brantley Derecho a la pelota Que se va del otro lado Pero en terreno del par Veintidós palos de vuelta entera Tuvo Brantley en la campaña regular Pero cómo cambió la decoración De una manera increíble Cuando Granky estaba totalmente dominador Al llegar al séptimo capítulo Abriéndolo con Adam Eaton en una rola short Después vino el complot de Brantley Y la de Bakke Dos y dos Dos outs La cuenta se coloca en lo máximo Tres y dos para Mario Francho Y si hay tiempo Vendrá Alex Bregman Y está prácticamente al pie De la escalinata Scherzer para saltar al terreno de juego Y celebrar el título De figuras Los contes es Veintiún años de Soto Cerca de los cuarenta Zimmerman Otro batazo de foul Aquí está Trambrough Qué clase de postemporada Cinco ganados y cero perdidos Y dos triunfos En esta serie mundial Y él fue el que ganó El partido en relevo Frente a los cerveceros Ah claro Van a dar el primer paso Así es Porque este equipo viene De ser comodín Sí Tres y dos Le tira No de cuentas De Punta Ratley Y los nacionales Son campeones Del veintor De la franquicia Primer título En la franquicia Y primer equipo Que para ganar un título Logra las cuatro victorias En patria ajeno Se ha hecho historia Esta noche en Houston No de cuentas ¡Aquí está! ¡Aquí está! No de cuentas ¡Aquí está! ¡Aquí está! No de cuentas En la franquicia No de cuentas De la franquicia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sin embargo se cubren de gloria esta noche, decíamos ese arranque de 19 ganados y 31 candidos, nadie daba 3 pesos en ese momento por los nacionales y hasta donde llegaron con Dave Martínez apenas en su segundo año automotivo. Gracias. Gracias.